Venimos animados con los aires del sur, venimos a este comité federal a aprobar las candidaturas de los compañeros y compañeras que van a representar nuestro proyecto en todos los ayuntamientos y comunidades autónomas de España y espero que salgamos de este comité federal reforzados, unidos, para renovar la confianza de los ciudadanos españoles en toda España.